Después de meses de análisis y 20 años en la congeladora, la Ley de Responsabilidad Patrimonial fue aprobada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local y pasó al Pleno para su votación. ¿Pero qué establece esta ley? De ser aprobada, garantizará la reparación del daño a un ciudadano, derivado de la omisión del gobierno estatal de los 217 municipios, también por los poderes judicial y legislativo, los órganos constitucionalmente autónomos, así como los tribunales administrativos. Pues eso me parece perfecto, pero no creo que lo hicieran. Realmente hay tanto que hacer en esta ciudad y realmente hay mucha deficiencia, hay mucho que hacer aquí, pero se necesita buena voluntad para salir adelante. El proyecto propone normar la responsabilidad patrimonial, fijando bases, límites y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes sufran un daño en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular. Yo estoy a favor de que sea autorizada, ya que personalmente sí ya sufrí lesiones en una pierna por una alcantarilla, caminas por la calle y sobre todo en tiempos de lluvia. La indemnización será con base en dictámenes correspondientes y conforman los dispuestos para riesgos de trabajo. En la Ley Federal del Trabajo, mientras el monto de la indemnización por daño moral se fijará según los dictámenes periciales ofrecidos por el reclamante. Sería bueno, de hecho creo que en algún momento hay una ley muy parecida a eso, con los coches y los daños que puedan ocasionarse por problemas en la carretera, en las calles. Las autoridades tendrán que hacer previsiones presupuestales para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Patrimonial, respetando su autonomía municipal. En caso de aprobarse este año comenzará a aplicar a partir de 2024, para que las partes obligadas destinen un presupuesto. En las imágenes, Osvaldo Aguilar, para CET Noticias, David Portillo.